Por fin salió Trump usando cubrebocas. Y fue la noticia. Trump viajó en helicóptero hacia el Centro Militar Nacional Walter Redd, en un suburbio en Washington. Iba a visitar a los militares heridos y a personal de salud que atiende a pacientes de COVID. Y se puso cubrebocas. Ah, ¿verdad? Bueno, pero... ¿No que no? Es muy correcto porque él está diciendo, cuando uno se encuentra en un hospital, creo que se espera que se use una mascarilla. Eso es atenerse a las reglas. Qué bien por el presidente. ¿Qué irá cambiando por la campaña presidencial que está haciendo Liliana? Pues no tanto. Bueno, tal vez por la campaña en parte, pero yo creo que al ver que uno de sus, que serán empáticos en cuanto a ideas, como es Bolsonaro se enfermó, a lo mejor ha de haber hecho mejor, más vale prevenir que lamentar. Y el saber que vas a estar en una zona donde oficialmente está el COVID, pues si no tomas esa medida serás muy tonto, la verdad. Yo creo que tuvo que reaccionar de la forma correcta que debía haber tomado hace mucho tiempo y ahorita sí lo está haciendo. Qué bueno. Qué bueno como sea. Pero es exactamente ahí la necedad, la soberbia de los presidentes. ¿Tanto les costaba utilizar cubrebocas desde el principio? O sea, no era algo que te iba a hacer daño. Dijeras, bueno, es que el cubrebocas produce a la larga una serie de manifestaciones. Nada. O sea, creo que ahí fallaron. Y por eso yo creo que tenemos una generación de gobernantes en esta pandemia, a diferencia de otros momentos de la humanidad, que han estado realmente por debajo de las expectativas de lo que se necesitaba para hacer frente a esto. Y hemos visto una cantidad de necedades, una cantidad de montarse en su macho, como dicen, de no lo hago. Claro, si va a un hospital Trump necesita ponerse una mascarilla, evidentemente, o un cubrebocas. Pero era tan difícil utilizarlo desde el principio. Y lo mismo para nuestro presidente. ¿Qué costaba? Perfecto. En la mañanera no, porque tiene que hablar mucho y demás. Pero en todas las giras que ha hecho en sus reuniones de gabinete, no era mejor salir con cubrebocas. Y poner el ejemplo de que lo que le está diciendo el subsecretario es lo correcto. No. Decidieron que él no, que todos son inmunes o los presidentes. A mí me parece que verdaderamente ese es un grado absoluto de irresponsabilidad. Y que ahí están los resultados. No se han enfermado, qué bueno. Pero la gente recibe mensajes encontrados. Si el presidente, que se supone debe poner el ejemplo en la política pública, que está aceptando para su gobierno, no hace lo que está diciendo, entonces es Montessori. Cada quien está haciendo lo que quiere. El problema de Montessori es que no todos acuden a la responsabilidad. Los Montessori, bien ocupados, hacen a una persona independiente, libre y sobre todo responsable. Responsable sobre todo, pero a otros los vuelven locos. Y lo que hacen son gente que no es capaz de tomar una decisión en toda su vida. El elemento mesiánico, ¿no? A mí no me pasa nada porque soy elegido, soy protegido de los dioses. Mira, es que ese es el problema de Estados Unidos, que es exactamente como un club Montessori. Florida con récord de casos de COVID en un día. La reapertura sigue dejando efectos negativos. 15 mil casos de coronavirus en un día en Florida. Pero uno ve las fotos de las playas y de los lugares, de los centros comerciales de Florida, de los restaurantes y están llenos. Pero el presidente no tomó acciones, ni los gobernadores, ni los alcaldes. De ahí para abajo. Entonces, la situación en Florida representa un alza del 47% sobre los que había antes del confinamiento. De la reapertura, perdón. Antes de la reapertura. Se disparó una vez que reabrieron. Sí. Por ejemplo, uno ve la curva de aumento de casos nuevos en Estados Unidos. Y ahí se estaba estabilizando. Ahí sí, se estaba estabilizando. Y hay un pico de nuevo. Vuelve a convertirse en una curva ascendente después de estas reaperturas. Pero es notable. En el caso de México, no. Hay una tendencia al crecimiento, más o menos. Nos quedamos atorados en la cima. Sí. Increíble. Sí, pues está controlada, pero arriba. Pero no está controlada. Pero no está controlada, Alejandro. No, no, no. Ha estado en aumento constantemente. Claro que no está controlada, pero estamos desde hace 10 días entre los 4,500, entre 4,500 y casi 7,000. Ahorita les digo lo que va a ocurrir aquí en el DF, porque Colombia dice en ese reporte. Florida reporta más que Nueva Georgia. En Colombia, que le sucedió lo mismo ahora con la reapertura. A partir de hoy lunes, van a poner cuarentenas por localidades. Y creo que aquí en México vamos por ese camino. Bueno, es que estábamos hablando de cómo en Florida resurgió el virus. Pues aquí, por lo pronto, imponen toque de queda en Veracruz. El municipio de Tlatetela, en Veracruz, es el primero que va a implementar toque de queda para evitar la propagación de contagios. Toque de queda como tal, porque había unos que decían restricción de movimientos, que quédate en casa, en fin. Bien, este es un toque de queda como lo conocemos originalmente, por lo que de las 10 de la noche a las 6 horas estará prohibido salir de casa. Los fines de semana no se podrán vender bebidas alcohólicas. A esta hora de la noche la gente debería estar en su casa y la medida deberá aplicarse en el día o en otros horarios si la gente anda afuera. Este es el primer municipio que implementa medidas drásticas, Liliana. Una pregunta. Esto es ya de forma oficial, ¿verdad? Porque si hemos visto toques de queda o cosas aparentes en diferentes municipios, en diferentes estados de la República, pero por parte de los cárteles, que son los que dijeron aquí nadie sale y hasta estaban atacando a la gente que andaba por la calle. Llegaron a golpear a varias personas. Decían a tal hora nadie va a estar afuera o tales días nadie sale. Cosas por el estilo. Pero esto supongo que ya es por parte de las autoridades. Por eso les dije, este es el primer toque de queda oficial que se da. Tal como lo conocemos, además, no es restricción de movimientos como en Nuevo León, Mario. Es ridículo porque el toque de queda no tiene sentido en caso de una pandemia. Porque precisamente salir de noche es el momento más seguro para salir. No hay quien te contagie. Te prohíben salir cuando es más seguro. Pero sí puede salir cuando sale todo el mundo. Es absurdo. El toque de queda es por seguridad pública. Cuando hay asaltos, cuando la oscuridad sirve de amparo para sumersivos o para criminales. No en este caso. No, pero lo que sucede, Mario, es que en muchas localidades del interior de la República estaban haciendo reuniones y fiestas. Entonces, ahora, si hacen su reunión, su invitado se va a tener que quedar hasta el día siguiente. Entonces, lo que intentan es evitar que se reúnan, que hagan pequeñas fiestas familiares y que estén en contacto con un grupo grande de personas, superior a 15 o 20 personas. Esa es la intención. Pero además, lo que menciona Liliana, nada más fue en Michoacán. No, también en Guerrero. Hubo varios lugares en donde se dio eso. Porque se vio cómo les daban golpices. Acuérdense que veíamos que salían con una vara o con un palo a darles en las piernas, a diferentes que encontraron en la calle. Pero, de todas maneras, es una ocurrencia. Yo coincido con Mario. Quizá podría funcionar, como dices, Adela, en fin de semana, viernes y sábado. En ese caso, en la noche. Pero aquí tendría que ser más bien una vigilancia estricta de parte de las autoridades. No sé, Guardia Nacional o Policía Local. Para que en la calle, durante el día, solo esté la gente que necesariamente tenga que estar fuera. Porque vas al súper, porque vas a la farmacia, una persona, no en grupos, etc. Pero nuevamente es como, a mí me da la impresión que es, ya no saben realmente cómo controlar o qué decisión tomar para que funcione. Creo que sería más efectivo esa vigilancia, como lo hizo Colombia en algún momento y a lo que van a regresar. Pones líneas de, a ver, necesita, o lo hizo Francia. Era un pase por familia para que el pase lo utilizara una persona para ir al súper y solo se abrieron los supermercados y las farmacias. Y nada más. Pero bueno, ya es muy tarde. Hemos pasado ya, estamos a punto de cumplir cuatro meses desde aquel 22 de marzo en que se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Que esa es la otra pregunta. ¿Por qué, si se vislumbraba todo esto, por qué la suspendieron el 31 de mayo? ¿Por qué terminaron la zona, la Jornada Nacional el 31 de mayo? Pero bueno, todas esas preguntas quedarán para la historia.